Los productores agrícolas estadounidenses vierten sus corazones en sus cosechas y su amor en sus grandes comunidades. Por eso le llaman a estas tierras, las tierras del corazón. Y la ética laboral de nuestros productores agrícolas alimenta a los Estados Unidos y su fortaleza. Definen a los Estados Unidos, son fuertes e inteligentes. Nuestros suelos, ricos y abundantes, provee más que una manera de ganarse la vida. Provee una vida preciosa para muchas personas. Nosotros vamos a reconstruir a los Estados Unidos rurales. Que Dios los bendiga y que Dios bendiga a los Estados Unidos y América. Muchas gracias. Gracias.